Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera y el mío Angie. Bueno amigos, y como lo vieron en el título del video, hoy vamos a estar haciendo algo súper diferente porque vamos a estar reaccionando a nuestro video de nuestra boda. Y es que hoy, precisamente 25 de marzo, cumplimos aniversario de bodas. Cuatro años. Cuatro años ya casados, cuatro años aguantándola. Ah, no, sí. ¿Y yo? No, mentira. No, mentira. La verdad es que bueno, la hemos pasado bastante bien estos cuatro años. Son momentos más agradables, más positivos de los que han sido negativos, creo. Obviamente creo que todo el mundo pasa a lo mejor por momentos difíciles en su matrimonio, sobre todo cuando comienza. Y nosotros no hemos sido la excepción, también hemos pasado momentos difíciles. Pero pienso que lo peor ya lo hemos pasado. Sí, creo que lo peor ya... Esperamos que ya lo peor lo hemos pasado. También quisiéramos saber en los comentarios si ustedes pasaron por lo mismo o ha sido un matrimonio totalmente perfecto desde que dijeron sí. Porque yo he escuchado que el primer año dicen que es el peor. Pero también por otro lado he escuchado la versión de mi abuelo que dice que su matrimonio fue perfecto, que nunca se peleó con mi abuela, que fue una cosa como de cuentos. Y yo me da un poco de envidia, pero bueno, no sé cuál ha sido su experiencia. Lo que pasa es que también nuestro primer año fue difícil porque fue de muchos cambios. Además de casarnos y empezar a vivir en pareja y todo, fue el año en que emigramos. Ese mismo año estuvimos arreglando todo lo que era nuestra salida del país y pues como que se juntó todo. Pero bueno, ha salido bien hasta el momento, no nos podemos quejar. Hoy les traemos este video que nunca lo hemos compartido con ustedes. Porque justo hoy estamos cumpliendo años, entonces es bastante especial. Teníamos mucho tiempo sin verlo, muchísimo tiempo sin verlo. Sí, teníamos como por lo menos tres años que no lo veíamos. Creo que teníamos como tres años, el CD estaba por ahí guardado. Y ahora que estamos en casa, a juro. Entonces, arreglando cosas. Pues, ah mira, el video de la boda. Entonces, bueno, ayer dijimos, ¿por qué no hacemos mañana un video reaccionando a nuestro video? Así que bueno, aquí lo tienen. Y es súper cortito. Sí. Es un resumen bastante bonito. Es bastante corto. De toda la fiesta. Sí, señor. Y además, yo les dejé una encuesta por la comunidad de YouTube en la que les pedía su opinión, si les gustaría o no este video. Y para este momento, tenemos 2.872 votos. Y tenemos un 89% de personas que dijeron si lo queremos ver. Y un 11% que dijeron que no lo querían ver. Así que ganó el sí. Y por eso estamos haciendo este video. Aquí tenemos la encuesta para que vean que es totalmente cierto. Aquí está, miren. Ganó. Ganamos. Ganó, ganó el sí. Así que aquí estamos. Vamos a comenzar el video. Ustedes lo van a ver en pantalla grande. Nosotros vamos a estar aquí por aquí, por una esquinita o por esta esquinita, no lo sé aún. Reaccionando y viendo nuestra reacción. Ahí están maquillando a Angis. Súper, súper temprano. No pensé que eso iba a aguantar, pero sí aguantó. Ahí está Gabriel en el fondo. Él me vio, sí. Yo no tengo problemas que me haya visto. Pero no la vi vestida. Ojo. Igual no fue por iglesia. Esta boda, les tenemos que comentar que fue civil. No nos hemos casado por iglesia para los que no lo saben. Las personas que están aquí con nosotros es mi hermana y mi mamá. Por cierto, un dato curioso. Esa persona que está maquillando a Angis es el maquillador ahora oficial del Miss Venezuela. ¿Qué tal? Excelente. Mira, ahí está Polo. Miren, vieron que tenía un corbatín. Se lo hice yo. Angis se lo hizo para que estuviera a la par de nosotros. Bueno, ya mi casa la conocen por los videos de Gabo, supongo. Eso es lo que yo me puse. El reloj, los zapatos de patente que por ahí los tenemos. Miren, esas copas. Esas copas que ustedes vieron hace un momento. Esas copas que ustedes vieron allí tienen una historia un poquito especial. Y es que cuando nosotros estábamos conociéndonos apenas que chateábamos por Messenger. Imagínense ustedes por el chat de Messenger. Y ahí sacaron la edad. ¿Qué dijiste? ¿Por qué dijiste eso? Bueno, esas copas tienen una historia porque a los dos, a ambos nos gustaba. Había una tienda en Maracay que tenía las copas exhibidas en su vitrina. Y pues yo frecuentaba ese centro comercial. Ella lo frecuentaba. Y un día nos pusimos a hablar y como que coincidimos en las copas en hablar del tema. Y yo le propuse lo siguiente. Obviamente nosotros estábamos siendo conversaciones de amigos. Pero obviamente yo iba más allá. Lo que pasa es que ella no lo sabía. Yo sí lo sabía. Entonces yo le propuse lo siguiente. Yo le dije, bueno, vamos a comprar las copas entre los dos. Y cuando se vaya a casar, el que se vaya a casar de primero, el otro le entrega la copa para que tenga el par. Nunca lo hicimos, pero tuvimos la oportunidad de que nos regalaran las copas. Y fue un regalo muy especial de una persona también muy especial. Que bueno, que hizo posible que nos casáramos con esas copas. Y como que tiene un cuento. De trasfondo. Esas copas ahí. Es muy bonito. Continuemos. Esa es mi mamita querida. Tan bella. Mis suegrichis. No sé qué opinan de mi cabello rubio, pero lo vuelvo a pintar. ¿Qué dicen? Ah, miren, allí tenía el cabello largo y rubio, es verdad. Y tú sin barba. Y yo sin barba. Parece que tiene 12. No, creo que desde los comienzos de este canal no me habían visto sin barba. Pocas veces me he quitado la barba ya desde hace mucho tiempo. Bueno, no sé si pillaron a Polo. Esperen ahí. Miren a Polo ahí con su corbatín. No se ve lindo. Miren, esto es un poco de la sesión de fotos. Nos las tomamos en la Plaza Bolívar de mi ciudad. De nuestra ciudad de Maracay. Muy bonita. Una de las más grandes de Latinoamérica. Y que estaba recién remodelada. Gabriel trató de grabar allí y yo también. Y cada vez que grabábamos no lo querían impedir ahorita. De la última ida. Solo se puede grabar con celular. No te quieren dejar grabar con cámara. Supongo que para evitar que las personas se vayan a hacer sesiones. Pero bueno, debe haber alguna forma. Pidiendo algún permiso, pagando algo. Sí se puede. Mira qué romántico nosotros ahí juntitos. No, la verdad es que nos dio bastante pena hacer esas fotos ahí. Porque obviamente estaba todo el mundo en la plaza. Entonces nos veían raro porque nosotros vestidos así de gala. En una plaza. En una plaza. En Venezuela no es muy común que digamos. Pero a nosotros nos gustó la idea de hacer las fotos ahí. Y quedaron geniales. Si después quieren ver esas fotos. Pues déjanos en los comentarios. Y da un like al video. Y si llegamos a unos 5.000 likes. Les hacemos un video con las fotos quizás. ¿Qué dicen? Ahí estábamos parados. Ya, pero ti eso es cerrado. Pero ti eso es cerrado. Y eso por la foto. Y este señor no se movía. Eso fueron fotos, fotos, fotos. Más bien, chicos. Si ven, él se aleja un poco porque el señor no se movía. El señor salió en nuestras fotos de la boda. Este es el lugar donde celebramos como tal. Hicimos la fiesta como tal. La ceremonia. Es un lugar de ahí en Maracay también. Hola, estén viendo todo perfectamente como lo estoy viendo yo. ¿Qué opinan de la decoración? ¿Les pareció bonita? ¿Les parece antigua? ¿O muy clásica? Obviamente tienen que tomar en cuenta que esto fue hace cuatro años. Estamos hablando ya más o menos unos cuantos años. Esos dulces estaban, miren, tres leches, red velvet. Seguro había, yo ya no me acuerdo, pero seguro había un paide limón. Ah, había paide limón también. Ajá, aquí empezó la ceremonia. Vamos a dar inicio al acto del matrimonio civil del ciudadano Herrera Guerrero, Gabriel José. Yo estaba hasta el sueño. A continuación procederé a identificar a los ciudadanos contrayentes y a los ciudadanos testigos. Con el matrimonio, el marido y la mujer adquieren los mismos derechos y asumen... Aquí está toda la familia. ...del matrimonio deriva la obligación de los cónyuges a vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente. La mujer casada podrá usar el apellido del marido. Este derecho subsiste aún después de la disolución del matrimonio por causa de muerte, mientras no contraigan los derechos. De no existir ningún impedimento, procederé a interrogar a los ciudadanos contrayentes. Respondiendo en alta y claridad. Cuando dice impedimento yo, pero Dios mío, ¿alguien va a decir que me opongo? Sí, lo tomo y recibo. Ciudadano. Escuchen. Herrera Guerrero, Gabriel José. Yo no tu tu, yo no tu tu, yo no tu tu. Y mujer, a la ciudadana de Quillán y Ricardo, Angeliana. Sí, la tomo y la recibo. Ciudadana, Quillán y Ricardo, Angeliana. Veanla, escuchenla. Todo me recibe como esposo y marido al ciudadano Herrera Guerrero, Gabriel José. Lo estaba pensando, lo estaba pensando. Qué payasa. Vieron cómo me hizo sufrir. Vieron cómo me hizo sufrir, ¿no? Entonces declaro un idioma atrimoncibe. Bueno, un gran beso a su esposa. Ay, el beso, querido. Vieron cómo me hizo sufrir. Y quedo dándolo ahí delante de todo el mundo. Y yo ahí más asustado que bueno. Pues mira, ahí terminé yo de sentenciar mi destino ahí con esa firma y esa huella. Está un poquito la llorantina. Abrazos a la familia. Y después me tocó hablar a mí. En ese momento no estaba haciendo muchos videos en YouTube. Estaba comenzando. Como que no estaba acostumbrado a esto de hablar, aunque me gustaba. Y en este momento fue importante para nosotros dos. Y que bueno, nos sirvan de apoyo para nosotros. Y bueno, esperemos que sea para siempre. Bueno, esa llorantina que yo tenía ahí es porque la había colocado de manera sorpresiva un audio con la voz de mi abuelo, que en ese momento ya había fallecido. Y para nosotros fue bastante especial. O para todo, la familia. Realmente era bastante especial mi abuelo. Era un ser muy particular. Era un personaje, como todo el mundo dice. Sí. Y bueno, fue bastante emotivo. Conmovedor, sí. Yo grabé, a mí me gusta siempre grabar y como que captar momentos especiales. O que sé que en algún momento van a ser un buen recuerdo. Y estábamos de camino a un centro comercial con su abuelo. Y ellas comenzaron a decirle, cante, no, no cante, no sé qué. Entonces él comenzó a cantar una canción y yo lo estaba grabando. Y bueno, le puse esa canción que él cantó en ese momento, en ese preciso instante. Y pues bueno, todo el mundo comenzó ahí a llorar. Fue un momento muy bonito. Y bueno, un lindo recuerdo presente a su abuelito, que tanto lo queremos. Angie también habló corto, pero habló. Mis tíos, mi tía. Una primita. Primos, primos. Muchos primos, tengo muchísimos primos. Mi papá. Mis hermanos. Mi mamá también salió por allí, pero... Mi mamá tampoco casi salió. Mi hermano menor, mi hermano mayor no estaba porque ya había migrado a Chile, no pudo estar en mi boda. Ahí está mi mamá. Miren, este señor con el violín es... Angie... Ah, bueno. Maestro. Esto también es otra anécdota de nosotros. Y es que ella siempre le gustó esta persona que se llama Ernesto Molina. Que toca el violín y lo hace de una manera espectacular. Lo vi una vez en el centro comercial, hacía 10 años antes de casarnos o más. Y yo cuando lo escuché tocar, yo dije, este hombre tiene que estar alguna vez en mi boda. Y en ese momento ni se usaba eso, pero yo decía, este hombre es a... Sí. Un dios tocando el violín. Y bueno, fuimos a verlo. Por un momento pensé que no iba a poder estar en mi boda. Pero bueno, cosas que pasan en la vida y bueno, sí se pudo. Sí, sí se pudo. Y estoy muy feliz por eso, de verdad que sí. Y él de verdad se portó súper, súper bien con nosotros y tocó espectacular ese día. De verdad que fue la guinda del pastel de ese día. La verdad que fue un momento muy, muy bonito. Porque aunque no lo crean, no es una canción tradicional. Obviamente no las podemos colocar. Sí, lástima que no la pueden escuchar. Sí, pero son canciones súper modernas que la gente después se paró a bailar. Son bastante, bastante ángeles. Exacto, imagínense una canción súper moderna que esté sonando en este momento y que la toque en violín, pero algo súper bien, pues algo súper moderno. La verdad que la pasamos muy bien. Vamos a continuar que ya falta poco. Y él anda con sus lentes, el violín tiene luces. No, no, es un espectáculo, la verdad. Mira ahí, yo no sé cuántos besos le di a Angie. Todo el mundo era, durante toda la noche era beso, beso. Ya ustedes van a ver. Y le daban así a las copas. Tienen las luces del violín. Yo ahí tenía un iPhone 4S, imagínense eso. Imagínense la música, como él está ahí tocando. Escuchen. Yo ahí como que qué fastidio, ya. Y bueno, ese ha sido el final del video. Espero que les haya gustado. Nos gustó mucho compartir esto con ustedes. Creo que nunca lo habíamos pensado en hacer. Se nos ocurrió hoy que estamos en casa, que no vamos a poder celebrar nuestro aniversario. A lo mejor saliendo a cenar en algún sitio. Bueno, nos tocará hacerlo aquí en casa, porque como saben, estamos todos en casa y debemos estar todos en casa. Y bueno, por eso quisimos compartir un ratico con ustedes, con este videíto. Déjenos en los comentarios qué les pareció, cómo fue su boda, qué tan parecida fue, qué es lo que hicieron, o qué es lo que acostumbran en sus países. Exactamente. Y otra cosa, algo que no muestra el video, es que obviamente, aparte de ser una ceremonia civil, que es muy cortita, y también el lugar no permitía que fuera hasta muy temprano, yo estaba de verdad muy feliz y muy contenta. Y algo que sucede cuando yo estoy feliz, es que bebo, no suelo beber, porque no me cae en la bebida. Entonces, bueno, yo ese día bebí porque estaba contenta, y yo me tuve que ir muy, muy temprano a la habitación, porque ese salón estaba en un hotel, incluía la habitación. Entonces, yo le pedí el favor a mi mamá y a mi tío que me llevaran arriba, porque yo me sentía muy, 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 muy dormida. Muy feliz. Muy feliz. Ya yo estaba que de verdad me caía dormida en cualquier lado, pero era porque había bebido mucho vino. Entonces, esa es una anécdota que no muestra el video, pero quiero comentárselas. Yo dejé la fiesta, sí, pero igual después de que me fui, Gabriel me dice que ya ahí mismito, pues ya todo, ya incluso el señor se había ido. Sí, porque en realidad ella, cuando ya subió a la habitación, prácticamente ya estaba terminando todo, ya había terminado todo. Se quedó, fue la familia así como que más apegada a nosotros, compartiendo un ratico más. Recogiendo, arreglando. Y sí, porque más allá de eso, también el salón de fiestas no se podía seguir después de tal hora, y ya la hora se estaba acercando. Así que bueno, ya después de eso. Pero yo en algún momento dije, ¿Y Angie dónde está? Yo ni le dije nada a él, yo busqué con mi mamá. Ella no me dieron nada. Y yo cuando me dicen, no, Angie ya subió, y yo, ah, ¿en serio? Entonces bueno, ahí bueno, terminamos de recoger un poquito, que lo ideal era que yo me quedara, pero bueno, no pasa nada, todos ayudaron. Una foto finales, y ya, a la habitación. Entonces bueno amigos, me gustaría, si nos gustaría saber, creo que en los comentarios, cómo fue su boda, para los que ya se han casado, o los que piensan casarse, qué es lo que van a hacer. Sé que nos ven de muchos países de Latinoamérica, quisiéramos saber qué acostumbran ustedes en las ceremonias civiles. De todas maneras, bueno amigos, espero que les haya gustado el video, como ya les dijimos. Si les gustó, denle un like. Si quieren ver la fotografía, pues déjanos en los comentarios, y un like para saber que todos quieren hacer lo mismo. ¿Y dónde está esa foto? ¿Tú sabes? Sí, yo lo sé. Así que bueno amigos, no olviden suscribirse a nuestros canales de YouTube, tienen el canal de Angie en la descripción de este video, y también nos pueden seguir por nuestra cuenta de Instagram, que la mía es gabrielherrera, barra baja, y la mía Angeliana K. Así que amigos, nos vemos en un próximo video desde casa. Bye bye, se les quiere. Chau. 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 ¡Gracias!